Ya, despierto y no encuentro desahogo en la cama Y es que las pesadillas me acribillan y no fallan Me siento molesto con el resto de la sala Porque nos irritan, solo vacilan y alaban Despierto y no encuentro desahogo en la cama Y es que las pesadillas me acribillan y no fallan Me siento molesto con el resto de la sala Porque nos irritan, solo vacilan y alaban Ya, cobarde cumpleado Digan la verdad Digan lo que sienten Donde calienta el sol, donde calienta el sol Ahí anda, ahí anda Nunca critican a quienes los apañan Nunca critican a quienes los aclaman Aun sabiendo que no son ni la mitad de lo que exclaman Aun sabiendo que son casi todo lo que reclaman Nunca critican a quienes los aclaman Nunca critican a quienes los aclaman Nunca critican a quienes los aclaman Aun sabiendo que no son ni la mitad de lo que exclaman Aun sabiendo que son casi todo lo que reclaman Ya, expenses Directed做 ya, 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 ¡Gracias!